¿Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos? What's happening? Cuatro sílabas. What's happening? Acentuación en la segunda sílaba. What's happening? Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. What's happening? A continuación, un ejemplo en una oración. ¿Qué está pasando este fin de semana? What's happening this weekend? Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. Observe what's happening. When you have those kinds of breakdowns where you feel... Observe what's happening. When you have those kinds of breakdowns where you feel... Observe what's happening. When you have those kinds of breakdowns where you feel... Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Nivel Básico 1, donde encontrarás más de mil palabras con sus respectivas pronunciaciones referentes a diversos temas. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español.